Estoy en una Chevrolet Montana Año 2007 En el puerto de diagnóstico de esta camioneta A diferencia de otros Chevrolet que lo traen bajo el volante O bajo esta tapa Esta tapa de aquí Este lo encontramos bajo el área del cenicero Ahí está ubicado nuestro Bueno, esto generalmente viene con una tapita pero se perdió Pero ahí está ubicado nuestro conector de 16 pines o de 2 genérico Recuerden, bajo la consola de la calefacción En el área del cenicero Encontramos nuestra toma de diagnóstico OBD2 Para la Chevrolet Montana Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!